¿Cómo es la primera introducción que tú le has dado? ¿Hay juegos difíciles y hay juegos fáciles? Que eres un maldito elitista, así de sencillo. Hay cajas chicas muy caras y con mucha carne, hay cajas grandes inútiles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del papá Noel del Caribe Mario y del ayudante de Santa Peor Portado Omar. ¿Cómo están chicos? Pues ¿qué te digo? Igual gordo y barbón pero no sé si es rojo. Muchas gracias. Tampoco tan navideño. Sí, soy medio grinch, digo, dato. Pero bueno, digo, se aceptan invitaciones. Nos la pasamos bien. Sí, la cosa es echar desmadrito. Omar, ¿cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias. Gracias, no creo que del tamaño de un elfo son, pero todo bien. Yo me quedé esperando que me preguntaran cómo estaba y nadie me preguntó, entonces yo voy a responder por mí mismo. Yo estoy bien, gracias por ser educados, que qué buenas personas son. Uno queriendo poner el ambiente navideño y ustedes así de, ah sí, ya respondimos. Yo pensé que todavía faltaba algún revire del comentario del elfo. Por eso fue que caí en la, en la, ¿cómo se llama? Inamabilidad de preguntarte cómo estás, Josh. Pero bueno, retomemos el protocolo y dinos, Josh, ¿cómo estás? Ofendido, pero fuera de eso. No, todo bien, todo bien. Ya aquí finalmente ya se frecita. Y yo sí, la verdad, yo sí soy de los que les gusta el ambiente navideño y todo eso. Va, sí, se agradece, digo, es una, es una época diferente, eso sí. Son pretextos para, para ver a la familia, para estar en, en el cotorreo y en, pues más, con más cercanía, ¿no? Y a lo mejor hasta es el pretexto para, para acordarte del cuate que ni lo pelaste todo el año, pero que le mandas por ahí una, una felicitación o algo, entonces pues se vale, ¿no? Se vale. Ay, si se acuerdan de mí, pues mándenme un mensajito. Los que no me han pelado todo el año. Ya, qué triste, ¿no? Que no te pelen todo el año y que sí pelen este podcast, pero bueno. Igual sí, igual están al pendiente por acá. ¿Ya te llamas Spooky Vibe, Josh? No, 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 de hecho el Halloween no, no me fascina. O sea, tampoco me desagrada, pero sí yo soy Team Navidad. Sí, sí, igual. Vale, bien, entonces. Y es que, digo, al final del camino creo que coincide, en el caso del Halloween creo que pasa muy rápido, ¿no? Digo, así hay decoración y todo el pedo, pero. Pues la Navidad como que permanece más y coinciden por vacaciones de la escuela y coincide, este, pues que te buscas más, ¿no? Como familia de cuates para las posadas, ¿no? Sí, no, es como que muy poca gente dice, ah, sí, vamos a juntarnos en familia para, para festejar Halloween, ¿no? Ándale, exacto. No creo que es así. No, pero aquí en México como que vienen muertos de repente. Ah, bueno, tienes razón, sí. Sí, igual, igual, pero ahí creo que no hay vacaciones, ¿no? Digo, no, no puede ser así una. Además vienen corrido, digo, porque viene, pues, posadas, luego viene 24, 25 y luego Año Nuevo, ¿no? Y luego ya se cuelgan por ahí otras ondas en enero. Reyes y por ahí hay niños todavía. Pues sí, como que el festejo se extiende un poquito más. Se encadena, así es. Armas tu combo para entrar en tema, ¿no? ¡Híjole! No, no, no. No armen combos con juegos de mesa, señores. Listo, pues, ¿qué tenemos hoy, Josh? Pues, hoy fíjate que no me toca a mí introducir el tema, sino le va a tocar a Omar, porque él fue el de la idea, él es el que trae las preguntas detonantes y el que trae toda la intención de ponernos en aprietos. Pues, no, pues, a darle. Pues, básicamente, Josh nos dio la idea, no fui tanto yo, pero, en efecto, tuvimos una experiencia el fin de semana bastante única, porque fuimos ahora sí a una tienda de juegos con puro desconocido. O sea, pura gente que no conocía nada del tema de los juegos y, pues, fue una experiencia. Ah, ok, ok. Yo pensé que agarraste extraños así de la nada. No, 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 que no conocía, que no conocía el mundo de los juegos. Por eso se va a cortar. Entonces, como gente se empezó a agarrar voluntarios, güey, órale, oiga. Sí, 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 empecé a agarrar ya. Qué gracioso, vente. Sí, tal cual. Entonces, no sabes, fue una experiencia bastante única, porque todos te terminan preguntando que qué onda con este mundo. Entonces, básicamente, en este episodio, les traemos una reimplementación, le podrían llamar al mundo de los juegos, al episodio que tuvimos con Ale, donde categorizábamos un poquito los jueguitos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto les podemos decir a esa gente que no conoce unas recomendaciones, unos jueguitos que nos gusten, que entren en esa categorización. Así es, va a ser un episodio de pura antojadera, así que vayan amarrando las carteras, vayan saliéndose de Amazon, no sé, tomen sus medidas de precaución. Pura antojadera y ya rápida también para los noobs, ¿no? No piden imposibles, pues, cómo salirse de Amazon en estas fechas, pues, no está sencillo. Oye, sí, si les vamos a decir los que les gustan a ustedes, esos novatos que estoy invocando van a salir corriendo. Corriendo a comprar juegos. No, digo, la salvedad acerca de la distinción, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que de entrada, lo primero que aprende uno cuando va llegando es que, pues, así como hay de diferentes tipos y diferentes gustos y diferentes temas, colores, tamaños, etcétera, pues, también hay diferentes complejidades, ¿no? Entonces, pues, así como leer un libro, así como ver un filme, pues, tiene que ver mucho el empezar con pasitos, ¿no? Con cosas, si no básicas, pues, sí, así como iniciales o de entrada, como le decimos nosotros, ¿no? No, pues, entonces yo creo que ya es momento de que Omar nos empiece a decir cuál es la primera categoría, la primera cosa de la que vamos a hablar para empezar a calentar motor de este episodio. Sí, mira, pues, Mario dijo algo bien importante, y no sé si la primera, o sea, ¿qué es lo primero que le dirían a una persona que va llegando a esto? ¡Corre! Lo primero que hicimos fue, sí, ¿verdad? No, pero a ver, ¿cómo es la primera introducción que tú les das? ¿Hay juegos difíciles y hay juegos fáciles? No, nunca les digo eso. ¿Hay juegos de esta naturaleza y de esta otra naturaleza? ¿Cuál es como la primera característica que les digas a esos novatos? Yo les digo, olvídense de lo que saben de Monopoly, de Luno y demás. Estos juegos no son de ese estilo. Vamos a tener un poquito de estrategia o demás, pero ustedes olvídense de los juegos que duran 50 horas o que sacaban ahí en casa de su abuela. Estos no son eso, vamos a tener experiencias nuevas. Y por eso me gusta mucho empezar enseñándoles un cooperativo, porque creo que eso es lo que más rompe a las personas, así de, les vuela la cabeza, ¿no? Para bien o para mal, pero mínimo sí les muestra que hay algo sumamente diferente que no habían visto. Están muy acostumbrados a querer competir contra la otra persona, a ganarle y demás. Y ese giro de tuerca de Acra y es el juego contra nosotros, me gusta mucho presentárselos. Una característica que tienen los cooperativos es que es diferente, o sea, como bien dice Josh, pero todavía te dan la oportunidad de echar desmadre. Creo que los cooperativos son desmadrosos per se. Y la gente, pues obviamente viene con la idea de divertirse, no los enfermos como nosotros, que ya llevamos un ratito en meternos y profundizar más en juegos más complejos, donde ya los sufres y donde te la pasas verdaderamente angustiado. Los cooperativos todavía son festivos, ¿no? La toma de decisión, el empujar hacia una parte del juego, hacia otra, etcétera, eso gusta. Estoy de acuerdo contigo, Josh. Sí, al final nosotros tuvimos que virar de esa elección, porque efectivamente llevaba uno, llevábamos el rol cámara por la naturaleza. ¿Rol cámara, no? Por la naturaleza del grupo con el que íbamos, yo dije, esto les va a volar la cabeza. Y en efecto, luego, luego pensamos en eso, ¿no? En que es como mucho más fácil, mira, te voy a guiar durante toda una partida y pues sí, no hay problema que haya efecto líder durante este momento, pero pues para que conozcas un poquito más, ¿no? Sí está bueno eso. Lamentablemente en este caso, pues hubo mucha gente, digo, lamentablemente por el juego, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba el proyecto, estaba el proyecto de echar un cooperativo, pero ya con la cantidad de gente y la naturaleza del grupito, terminamos echando el party bien chido. Sí, afortunadamente creo que fueron todos, ¿no? Digo, nada más para hacer un recap de cómo estuvo ahí el censo. Pero éramos 10, 11, más o menos. Sí, 11. Parte de la idea era hacer el split o dividir las mesas. Pero, pues no, o sea, también la convivencia era importante, entonces creo que para varios era la primera vez que se veían físicamente. Entonces, para no romper esa sinergia que se había hecho de la charla en la mesa, la comida, etc., pues fue que decidimos mejor echarle montaña a otro tipo de juegos, ¿no? Sí, claro, más aún parece que somos desconocidos, ¿verdad? Ya lo dejaste claro. Ándale. Sí, no, pero yo iba a decir que, pues no es tan, o sea, yo todavía diría que el efecto líder, pues, y es importante mitigarlo ahí, o sea, si vas a agarrar a la persona y nomás la vas a llevar de la mano, la experiencia no va a ser tan interesante para ellos, yo creo que los cooperativos son de la primera cosa que pueden perder el miedo a tomar decisiones y demás, sí te van a preguntar, pero tú dile, no, pues tú tómalo y ahorita vemos, o sea, creo que es uno de los, del estilo de juego que más te permite decirle a la persona, ten, aprieta botones y aquí vamos viendo, ¿no? O sea, no es un aprieta botones y chin, ya tomé malas decisiones y ya me hundí yo, sino todos estamos en este barco y si, pues, ya fue una mala decisión, pues mínimo aprendimos, pero ahí entre todos vamos saliendo. Entonces, sí creo que es importante que, aunque sea la primera partida de esos jugadores, no los, no los límites ni los guíes tanto, así, déjale que, así de, oye, y si voy para acá, pues, ve, a ver qué pasa. No, pero tú, ¿qué recomiendas? No, pues tú ve, tú aprieta botones. Esa interacción en la toma de decisión es lo chido, y sí, a diferencia de otros juegos, pues aquí no hay respuesta correcta, ¿no? O sea, todas las respuestas tienen una, una consecuencia, pero, pues, puedes recomponer en el camino y irte dando cuenta cómo, cómo va la onda, o sea, tienes mucha libertad, como bien dices, George, de, de ir impulsando esa toma de decisión, o sea, pues, puede haber unos momentos en los cuales sí, como que entren en shock, ¿no? Porque, pues, es, es muy libre, es muy abierto, pero si los vas acotando, a ver, tienes dos opciones, ¿no? Tres opciones, puede ser por acá, puede ser por acá, tú como ves, o sea, esa retroalimentación tipo coaching, ¿no? Creo que va por ahí. Así es. ¿Qué tiene que ser para arruinarlo? Y que te des cuenta de lo que estás haciendo mal. Fíjate que una de las cosas que pasó en el momento del aprendizaje, y no es la primera vez que lo veo, básicamente las primeras preguntas son, ¿y cómo gano? O sea, ¿qué tengo que hacer para ganar? Como si ese fuese el, el detonante para, para, para desdoblar el juego, ¿no? O para pasártela bien. Y eso habla de lo que decía George, ¿no? O sea, venimos con un equipaje de, de juegos de mesa de ese tipo en el cual, pues, hay una competitividad sobre algo, pues, que no puedes controlar tanto, ¿no? A veces es muy azaroso. Y tratas de arreglártelas desde el minuto uno para, para hacer lo necesario para ganar. Y creo que aquí, pues, no hay respuesta a eso. O sea, como que no les cae el 20 de primera entrada, que hay un, un momento en el cual te tienes que detener para escuchar. Y para entender cuáles son los principios del juego, qué se puede, qué no se puede, qué opciones tienes, si hay turnos, si hay rondas, y, y por qué va a haber un resultado en el final, ¿no? Que no es, a veces, tan lineal como pudiera parecer en juegos ya de, de, con usos y costumbres más arraigadas en, desde chavos, ¿no? Desde niños. Sí, también esa parte de, de entender la explicación, ¿no? Me he, me he llegado a pasar cosas así de, no, 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 este, vamos a empezar y yo voy aprendiendo mientras juego. Y, y es que estos juegos no te permiten eso muchas veces. Sí, somos impacientes, ¿no? Sí, y más porque estás acostumbrado a, a reglas súper sencillas, ¿no? O sea, cuando vas empezando, por ejemplo, el 1, juego una carta ya sea el mismo número o color, órale. Y ya, te expliqué el juego, ¿no? Sí, claro, avanza, avanza tres casillas y ya vemos qué te pasa. Ajá, y muchas veces, pues, acá, y luego hasta, hasta me pasa, me, me da risa porque hay veces que sí me doy cuenta que, que la persona como que está impaciente y demás. Le digo, ah, bueno, va, primer turno. Oye, ¿qué hago? Ah, ya viste cómo sí no podías. Entonces, sí, ya con eso entienden de, bueno, está bien, explícame. Ah, pues, ahí está. Esas dos etapas son a veces difíciles de, de que les quede claro, digo, no lo digo en un mal plan, no tiene que ver con, con la capacidad o con la intuición o con la preparación de una persona. Es natural, pero yo lo veo así como en dos tiempos. Una en la cual entiendes, la primera, cómo se va a llevar a cabo el juego, los componentes que hay, si hay tableros o si son cartas o si, etcétera. O sea, está sentadito en la mesa, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, etcétera. Con eso ya tienes una carga de información bastante severa en algunos casos, ya que vienes de nada o de muy poco. Y luego viene ya la capa de la consecuencia de eso que estoy haciendo. Entonces los jugadores empiezan a leer a veces atropelladamente ambas cosas a la vez. Y yo siempre trato de que sean dos etapas, ¿no? O sea, primero, siéntete cómodo con lo que estás haciendo y después solito te vas a dar cuenta que, pues, tienes que estar reaccionando a lo que están haciendo los demás, a lo que está cambiando en el tablero. Y tienes que estar encontrando lo necesario para que o tu puntuación sea buena o el resultado que tengas en la partida sea buena. A veces creo que es mucha información, ¿no? Para la gente que no ha jugado tanto. Sí, y más que nada porque damos por hecho luego, ¿no? Al momento de estar explicando que dices, mira, este es un cooperativo con colocación de trabajadores. ¿Qué? ¿No entienden nada? Pero bueno, justo por eso ahorita vamos a empezar a antojarles para que vayan decidiendo dónde empezar a meter sus patitas al agua. ¿Y qué les parece si hablamos de los cooperativos que ya dimos la introducción a ellos? No sé cómo vean. ¿Qué cooperativo traen ahí entre manos? ¿La Comandación de Coop? Pues sí. ¿Ya ves? Eso no sirvió de que no hubiéramos pensado antes. No, sí, o sea, mira, yo tengo uno bien clavado que es Forbidden Island, que es el que se va en un juego, ¿no, Josh? Y ese tuvimos la oportunidad de probarlo con un team aquí que tenemos de buenos cuates que están empezando. Tuvieron ya la iniciativa de comprarse sus juegos y uno de esos fue Forbidden Island y la pasamos muy bien. Me estaba volviendo loco, Mario. ¿Por qué? Porque yo me imaginé el Robinson Crusoe, pero nosotros jugamos First Martians, que se supone que es como similar, ¿no? Pero es que sabes que me quedé pensando en ese. No, bueno. Completamente igual era el Forbidden Island. Por eso es importante explicar el juego, Mario, para los que no saben Forbidden Island qué es. No, para allá iba, para allá iba. Forbidden Island, digo, es una grilla de losetas que se ponen que representan una isla. Entonces, esa isla se está hundiendo y conforme pase el tiempo y de acuerdo a las decisiones que tomas, te vas moviendo para realizar algunas acciones y tienes que resolver algún tipo de juntar algunas necesidades y después encontrar ya la vía de escape, ¿no? Creo que es un helicóptero, no sé qué. Entonces, lo que se trata es que lo hagas antes de que la isla se inunde por completo. Y el orden en el cual estás haciendo las cosas te pone en evidencia que son juegos muy cambiantes. Nunca te vas a encontrar con la misma situación dos veces. Entonces, pues ahí hay un consenso de ver quién va por qué cosa o quién va preparando ciertas cosas, tomando las medidas necesarias para que el juego no te gane, ¿no? Como cualquier cooperativo. Entonces, entre lo sencillo que es y también lo divertido que es el tema, a mí me gustó. Lo pensamos bien y creo que eso resuelve de entrada todo el conocimiento para alguien nuevo en juegos cooperativos. Sí, es correcto. ¿Tú, Josh, tienes alguno que te acuerdes? Bueno, ya habría que decir el clásico. A ver, echa el clásico. A ver, te interrumpo con el clásico de toda la vida. Yo diría que Pandemic, ¿no? Pandemic lo tiene que probar. Aunque sea, deben conocerlo para que estén bien atentos en el mundo. Entonces, se va a hacer uno muy bueno, la verdad. Lo disfruto mucho hasta hoy en día. ¿Qué le habremos dado ya en total? Unas seis partidas, Mario, diría. Más o menos. Y eso es probablemente el 5% de lo que mucha gente le ha dado. ¿Cuál es tu Pandemic favorito? Solo hemos jugado el... Bueno, tenemos... Ni siquiera porque me estoy... Nos estamos metiendo en problemas, Josh. Tenemos el Legacy, el Season 1. Y hemos jugado nada más las partidas introductorias. Puro base. Puro base. No hemos abierto nada de lo que es la parte Legacy. Ni siquiera la caja número uno hemos abierto. Y es obedecer que hubiésemos querido tener ya un grupo para poderlo explotar. Tenemos una bronca con los Legacy. O sea, si no tienes un grupo que jale, pues no va a jalar, güey. O sea, ¿pa' qué? Y aquí no lo tenemos. Entonces, por eso es que nos quedamos nada más en la capita superior de los... ¿Qué serán? Dos Legacies que tenemos. ¿Por qué no tenemos más? Pero en el caso del... Sí, precisamente... Ese es. Ahí ya van a conocer en una futura sección. Pero pues también deben conocer que los Legacies es un modo de juego cooperativo. No te metas, no te metas, no te metas. Porque Legacy no necesariamente es cooperativo, ¿eh? Así es, por supuesto. Estoy de acuerdo. Y lo que yo iba... Lo que justo lo que yo iba a decir ahí es que no sé qué tanto ya también nos estamos metiendo en solitarios. Porque también muchos que tienen esas naturalezas cooperativos los podrías jugar tú solitarios. No, Legacy, ¿no? Legacy. O sea, un cooperativo solitario no. Yo decía... Yo me refería a los cooperativos. Claro. O sea, me refiero a que los podrías jugar. A ver, gente. Orden, orden, orden. Estamos en cooperativos. Ya después pasamos a solitario y a Legacy porque ahorita la gente debe estar así de... Bueno, ¿y cuál es uno? ¿Cuál es otro? Ahorita estamos en cooperativos. Entonces eso es pandemic. No cooperan. A ver, termina, Josh. Termina la sección. No, no. Cerramos rapidito y cerramos la sección. Por eso. Explica qué es pandemic. Explícate el pandemic. Pues básicamente en un trabajo colaborativo de hasta cuatro personas, nuestra tarea deberá ser encontrar la cura, de cuatro enfermedades diferentes que se esparcen a lo largo del mundo y que con unas cartas que tendremos que jalar al final del turno, de manera muy curiosa y chida, se van a ir infectando las ciudades vecinas y se van a ir esparciendo los viruses, porque son, como ya les dije, muchos, cuatro. Entonces se complica el rollo, en equipo los tienen que ir quitando hasta erradicar, etcétera, etcétera. Muy bueno. Mi pandemic favorito es el Iberia, así de los que no son Legacy. Prácticamente es el pandemic normal, pero ya trae unas cuantas mutaciones para las enfermedades que puedes hacer las más difíciles. En el juego temáticamente no puedes quebrar enfermedades, solamente las puedes ir controlando y por medio de agua. Entonces, para mí, para los que quieran dar un brinquito de los pandemic sin alejarse mucho del original, el pandemic Iberia, que supuestamente era una edición limitada y de colección, pero la puedes seguir encontrando. No me pregunten cómo ni por qué, pero ahí está. Se limitó a dos millones de copias. Lo siento, Josh, siempre te pasa eso. Y trae expansiones ahora. No, no, no. Yo lo tengo. Yo estoy feliz. Genial. Terminamos todos los cooperativos, ¿te parece, Josh? Claro, y como ustedes dieron cosas que sí se pueden encontrar y que son amigables con los jugadores iniciales, yo voy todo lo contrario a un jueguito que ya está bien cañón de encontrar y que no recomiendo para iniciar, pero que aún así es un juegazo. Yo voy a decir Mechs contra Minions. Órale, bien. No lo encuentro en ningún lado. No lo conocemos. No, yo sí, espérate. Pues no me arrastres a tu falta de conocimiento. A mí me lo presentó una en uno de sus videos, de los primeros que veíamos, Omar. Y se me hizo un juego bien interesante, pero sí, es una cajota, ¿no, Joel? Es una cajota porque en su momento costaba de dos mil o un poquito menos, ¿no? Inclusive cuando empezaron a cerrar algunas de las tiendas de videojuegos, los daban en remate y lo llegué a ver hasta mil doscientos, mil quinientos. Y es una cajota que está llena de miniaturas, de tableros con impresión UV, de cosas, componentes de metal, de tableros de jugador grandísimos. Es una chulada de componentes. Gracias a Riot Games, que dijo, ¿saben qué? Si hagan mis diseñadores de League of Legends, quieren hacer un juego de mesa, háganlo y nomás véndanlo para que recuperemos lo que invirtamos, ¿no? Casi, casi. Entonces estaba baratísimo. ¿Y dirías que si hubieras adicto de LoL? No, de hecho, solamente he jugado dos partidas de LoL en mi vida, yo creo. Y no necesitas saber nada de League of Legends para disfrutar Mechs contra Minions. Mechs contra Minions es justamente un jueguito de campaña en el cual, de manera cooperativa, vamos a estar programando nuestras acciones para hacer diferentes misiones, ¿no? Puede ser misiones de que simplemente tenemos que llegar a algún otro lado, derrotar tantos enemigos, mover una bomba de un lado a otro, y ya no voy a decir más para no entrar en spoilers, pero el jueguito tiene una parte bien divertida que es un drafteo, y ese drafteo es en tiempo real. Entonces pones un cronómetro, un relojito de arena que trae el juego, y entre todos vamos a estar discutiéndose. Es un draft que mientras que no puedes enseñar las cartas a los demás y puedes decir, oigan, yo necesito tal cosa y demás, y por favor, guárdenme tal color, y en ese momento estás drafteando, pero no te puedes tardar mucho porque se te acaba el tiempo, y si se acaba el tiempo, tu mano acaba siendo horrible. Entonces está padre la discusión así en tiempo real de qué cartas necesita cada quien, y luego ya empezamos con la programación, y en esa programación pues no hay tiempo, y si puedes estar discutiendo, y luego te das cuenta que el tablero también te va a dañar, y te daña tu tablero de programación, y te vas para la izquierda cuando querías irte para la derecha, y entonces es un caos. Pero ese caos me gusta porque es un caos cooperativo, ¿no? O sea, no estás intentando meterle la pata a los demás, sino estás tratando de coordinarte para poder hacer las cosas. Y todo eso con una campaña que está muy bien hecha, con una progresión muy chida, y con una mecánica que va evolucionando poquito a poquito porque tu personaje se va mejorando, la verdad es un juegasasazo. Si tienen la oportunidad, consíganlo. A veces es hasta más difícil, ¿no? Tomar decisiones en conjunto y hacer que todo funcione para vencer el juego. Interiorizar para tu propia estrategia, creo que lo sabemos hacer todos, pero socializar en un plan de negocio y estrategia ahí en el juego se pone muy chido. Así es. Sí, en efecto. Y pues ya que dimos piecitos al agua de los Legacy, a ver, ¿quién se anima a explicar qué es un Legacy? Está bien. No sé, no sé a montón, yo lo explico. Iba a decir una mentira, te iba a decir, estaba muteado y lo estaba explicando, pero no es cierto. No, no es cierto. Dale, Josh. Va, va, va. Un juego Legacy es un juego que tiene una narrativa y que cada partida que hagas va a afectar a la siguiente. Y este afectar quiere decir que vas a poner estampas en el tablero, en algunas cartas, vas a romper componentes. Lo que hagas, no vas a poder echarte para atrás. Y estos juegos normalmente son finitos, es decir, una vez que terminas la campaña, ya no los puedes seguir jugando. Hay algunas excepciones. Charterstone, que te permite quedarte con un tablero que ya afectaste y todo, pero se puede seguir jugando en él. Hay juegos, como lo que dije, que ya se acabaron, como los Pandemic Legacy. Y hay otros juegos que te dicen, ¿sabes qué? Cuando acabas puedes restablecer todo para volver a jugar. Y esos son los juegos de campaña. Esa es la principal diferencia entre un juego de campaña y un juego Legacy. El de campaña, si bien sí tiene algunos efectos Legacy de que lo que tomes de decisión en un juego va a afectar al siguiente, lo puedes restablecer todo para volver a empezar esa campaña. El juego Legacy te va a obligar a modificar componentes de manera permanente, por lo cual ya no puedes regresar o no puedes regresar tan fácil. Sí, en efecto. Pues mira, yo de nuestros Legacies favoritos, campañas, voy a decir uno que mixé, que sea como Legacy o campaña. Básicamente nos gustan mucho los juegos que tienen un poquito de historia detrás, como lo podría ser el This War of Mine. Creo que ese es de los que más podríamos decir que como Legacy me llama mucho más la atención de los que tenemos. Sí tiene su campañita. Sí, sí, sí. Pues es que te puedes aventar, digamos, unas siete partidas, o como lo puedes ir guardando en pedazos, básicamente lo vas dividiendo en una temporada, ciertos episodios que vas tomando, etcétera, etcétera. Ciertamente te podrías pasar 15 horas jugando y probablemente lo termines, pero yo no quiero hacer eso. Y básicamente es esa naturaleza, Josh. Como por ejemplo Frostpunk. Digo, no lo hemos jugado tanto, pero quiero creer que así allá va. Esos son como una especie de escenarios. Que me llaman la atención. Sí. Esos son escenarios que vas desdoblando, cada uno con complejidades diferentes y cada uno con... Incluso hasta pueden tener mecánicas nuevas o pueden tener algunas cosas que no conocías antes. Por eso es que lo asocias mucho con un juego tipo Legacy, o tipo campaña. De a poco creo que se han ido permeando algunas de las características de unos a otros, ¿no? Pero termina siendo un juego cooperativo en el cual te vas a pasar un ratote. O sea, para mí es... La mejor identificación es ese, ¿no? Sí. El mensaje para la gente que esté empezando es que sepan que... Que hay juegos donde puedes pasarte un poquito rato y hay otros donde sí le vas a pegar hasta unas ocho partidas, ¿no? O más. Como podría ser Gloomhaven, igual, que también es esa naturaleza. Sí. Lo van a conocer. Lamentablemente, este... A veces esas campañas o esos grupos de juegos lo dejan a la mitad. A mí me ha tocado leer mucho en foros y en grupos que a veces no le da ir en continuidad a un juego, ¿no? Por cuestión de que... Pues el grupo a veces tiene que ser el mismo. Hay juegos que no. Hay juegos donde puede faltar un integrante durante una de las sesiones, pero... Pues este... Creo que es una de las limitantes, entre comillas, o características que hacen de ese tipo de juegos un compromiso, ¿no? Sí. Aguántala ahí. Nada más termina lo rápido con tu juego favorito, Mario. ¿Cuál recomendarías de ese Legacy? De esos... Slash campaña. Pues igual, This World of Might me gusta mucho. Definitivamente Frostpunk nos la debemos continuarlo ya con un poquito más de profundidad. Sí, sí. Y pues hay otros juegos que son cooperativos que son de misiones, como decías tú, tipo Robinson Crusoe, etcétera, como el que decías de... de Mission Mars, ¿o cómo se llama ese juego? Sí, First Martians. First Martians, así es. En donde, pues, de lo que se trata es de que te avientes todo el... Ahora sí que la... la cinematografía, entre comillas, ¿no? De la historia. Y que te sientas que estás a bordo y que te sientas que estás resolviendo broncas y metiéndote en otras. Pero creo que de todos los que dijimos el que se lleva las palmas en mi caso ha sido Nemesis porque ese sí tuvo un cinematic muy, muy chingón aquí en la mesa, ¿no? A mí me... Pero ese juego no es Legacy ni campaña. Y no, ese te la ventas sin campaña, ¿no? Fíjate, y lo traigo a relación porque es eso, o sea, creo que temáticamente es de los más, este... Pues que te hacen sentir inmersivos, ¿no? Como le llaman. Ahí lo tenemos en eso, Mario. Ah, ok. Entonces me adelanté. Vamos en eso porque se viene, se viene. Está bien. ¿Tienes algún comentario más, Josh? Sobre esto, sobre estos... No, no un comentario más, sino que iba a decir mi juego favorito, Legacy, pero bueno. Es que dijiste Charter... Charterstone. No, o sea, Charterstone no es mi Legacy favorito, me gusta mucho, pero es un Legacy que no es cooperativo y eso es lo que quiero dejar en claro, que los Legacy, las campañas no tienen por qué ser cooperativos, sino que simplemente es una progresión. Charteramente te voy a interrumpir, Josh, porque me estoy sintiendo... No necesito saber todo esto, me estoy poniendo en los zapatos de alguien nuevo que está escuchando el episodio y dice, estos güeyes llevan 20 minutos, ya no quiero escuchar más, tengo que saber todo eso para jugar. No, definitivamente no. No, pero te ayuda porque puedes empezar a investigar, o sea, el hecho de que tú sepas de, ¿sabes qué? Oye, me llama la atención esto de los Legacy, entonces ya vas y le preguntas a tu Mario jugón de confianza, le dices, oye Mario, ¿qué son los Legacy? Y Mario te va a empezar a explicar y te va a empezar a recomendar juegos y te va a abrir los opos. Entonces, bueno, a ver, denme chance, vamos a hacer el disclaimer porque lo estamos haciendo bien pinche desordenado, entonces creo que yo lo tengo. De lo que se trata, de lo que se trata es sembrar la semillita de la investigación, o sea, podemos de repente atropellarnos ahí con las divisiones tal cual, pero este, pues ahí está la capa en la cual les estamos compartiendo ese conocimiento para que puedan... Disclaimer, disclaimer. Órale, listo. Disclaimer, este episodio se planeó como una guía, al revés, se planeó como un almanaque y no como una guía paso a paso para que ustedes puedan entrar a jugar. De lo que se trataba, era más o menos como que de darles una categorización a lo que se van a encontrar, empezando por el punto más genérico, creía yo, que era, ya para dejar claro los temas, de cómo estábamos, que creía yo que por donde debías empezar con un desconocido, es que hay juegos con una naturaleza competitiva y unos agradables. Nos fuimos por el lado de los agradables que son los cooperativos, según yo, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pues hay gente que diría que los cooperativos no son agradables, pero bueno. Bueno, es que a mí me gustan, ciertamente a mí me gustan, pero bueno, esa es la primera división, ¿no? el en equipo, nosotros contra el juego. Dentro de eso, ustedes ya se metieron a otra categorización, casi casi haciéndolos dependiente de los jugadores, porque también era un punto que yo iba a tocar y era otra diferente, que era, necesito gente para jugar, ¿en verdad? 99% de las veces, sí. Sí, entonces dentro de los cooperativos, el punto era que sí, en efecto, podríamos ser un equipo de cuatro, pero pueden ser un equipo de dos, y con el Legacy se sumergieron un tantito en darse cuenta de que podría ser un juego de uno, tal vez, ¿estoy incorrecto, Josh? Sí, muy, muy incorrecto, jugar un Legacy de uno es el peor error que puedes hacer, porque una de las cosas, existe, existe uno, existe bien poquitos, pero te voy a decir por qué creo que los Legacy debes de jugarlos a la mayor cantidad que te diga la caja, porque es una experiencia que no vas a olvidar, es una experiencia de creas unidad, creas una historia entre los mismos jugadores, creas toda una narrativa que ellos mismos van a ir recordando, y toda la toma de decisión de cada uno de los jugadores afecta y nutre al juego, entonces es por eso que mi experiencia favorita al Legacy es, y les va a doler, Pandemic Legacy temporada uno, ya jueguen esa cosa ustedes, maldita sea. Sí, pues aunque sea entre dos, sí le vamos a empezar a darle, tenemos poco ya incluso acá para hacerlo con los sobrinos, pero pues por alguna razón no se ha consumado, pero yo hago un disclaimer también, te interrumpí alteramente, yo si estabas hablando acerca de tu juego favorito, danos los detalles que te faltaron, perdóname por favor, fui una loca. No, pues nada, Pandemic Legacy es lo mismo que ya les contaron de Pandemic, pero con una narrativa que va a ir evolucionando, y aquí unos pequeñísimos spoilers que no sirven para nada, porque ustedes, si les digo que el juego va a evolucionar, probablemente se imaginen estas cosas, algunas enfermedades van a cambiar, algunas de sus acciones van a cambiar, sus personajes van a crecer y van a evolucionar, y el mundo en el que están jugando también va a cambiar y va a evolucionar. ¿A qué va a cambiar? ¿A qué va a evolucionar? Eso sí tienen que descubrirlo ustedes y tienen que jugar el Pandemic Legacy. Pero, o sea, yo soy tan fan del Pandemic Legacy que ya jugué los tres, ya los acabé, los tengo enmarcados y pues nada, son unos juegazos. Buenísimo. Y dicho eso, no sé si quieras, Omar, empezar a hablar de los solitarios, ya que también ya los tocamos. Sí, 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 pues justo como como se referían ustedes, ¿no? O sea, creo que por la misma naturaleza de que ustedes ya ubican los juegos cooperativos, yo creo que es muy fácil darse cuenta de que una persona muchas veces, George, podría jugar uno de esos juegos solito. Y creo que también es una parte de la experiencia que no mucha gente le entra, pero a mí sí se me ha hecho interesante justo esos juegos como de los que decían, Por ejemplo, This War of Mine o Floss Punk. En la BGG ahí luego sabrán qué es eso. Sabrán que dicen que también en uno se juegan muy bien. Y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Creo que sería una experiencia bastante grata, aunque definitivamente me gustaría también probarlas y las hemos jugado de siempre de dos. Entonces, ese Pandemic, por ejemplo, se puede jugar de dos, de tres, de cuatro, de los que quieran. Jueguenlo de cuatro. Jueguenlo de cuatro. No le hagan caso a Omar, jueguenlo de cuatro. Si no, no tiene sentido. Sí, dependiendo de qué quieran jugar. Si pueden, jueguenlo de seis. No, y otras naturalezas, por ejemplo, el side, se van a encontrar que lo juegas mejor de más, ¿no? Otros te dirán que de menos, de más. El juego que quieran. El punto es dejarlo en claro a los novatos que se puede jugar a veces de menos gente de la que te dice la caja o viceversa. Que en teoría la caja te debería decir cuál es el mínimo, pero bueno, luego hay gente rara y que te dice, sí, este juego va para ocho y te das cuenta que ya llevas ocho horas jugando y nomás no se acaba, pero bueno. ¿Tú tienes alguna experiencia ya que me dio, tocaste los solitarios que te guste, en solo? Uy, no nada más una, un montón. Yo amo los solitarios. No, no, no. Yo, si el juego tiene solitario, para mí es un plus. Claro que luego hay solitarios muy malos, pero aquí va mi disclaimer, yo no creo que a un jugador inicial debas recomendarle solitarios, porque creo que una de las cosas que estás buscando es convivir con esa persona y la verdad de decirle, mira todos estos juegos, ah, pero te puedes comprar estos para que juegues solo. Como que te... Yo lo metería ya más a fondo cuando ya el jugador está clavado y decirle, ¿sabes qué? Ya viste que tus juegos tienen un modo solitario, a lo mejor te podría gustar. Una de las ventajas de jugar en equipo, bueno, entre varios, en una mesa, es que pues sales de dudas, ¿no? A lo mejor tienes ahí a un emisario que está checando el manual, que está viendo algunas dudas, alguien que ya lo sabe jugar y aprovecha para enseñarle a los otros dos, tres o cuatro que están con él, entonces este... Tienes toda la razón, Josh, digo, la intención aquí que en iniciar a la gente, a los amigos, es acompañarlos de entrada en ese viaje, ¿no? Aunque sí, ya después ya más maduros se van a encontrar buenas cosas, ¿no? A ver, recomienda también este solitario, Josh. Híjole, aquí perdón con su cartera, porque mi solitario favorito y el que yo les voy a decir, saben que este es el que más me gusta, es Marvel Champions. Marvel Champions, ustedes ya saben, si escuchan este podcast, que yo vengo del mundo del Magic y demás, y la verdad es que Marvel Champions me deja jugar con un poquito de la estrategia de Magic the Gathering, tampoco es tan complejo como para que tenga que estar checando las 50 interacciones que se dan, y es un jueguito que no hay que coleccionar cartas, sino que simplemente compras el deck y ya, ahí sabes qué cartas vienen, no hay cartas raras, no hay cartas incomunes, y puedes ir haciendo tu colección, y más que nada lo que me atrapó es que puedes crear los mazos. Cada héroe tiene un mazo de 15 cartas, y a ese le sumas otras cartas, pero esas cartas que le sumas puedes cambiarlo y modificarlo, haciendo que de repente tengas, no sé, un Capitán América que se enfoca completamente en armar los Vengadores y ir contra el malo, o puedes tener un Capitán América que le vale caca a eso y se pone a darle puñetazos y golpes con el escudo al villano, y esa flexibilidad pues hace que me guste mucho, el juego, la caja te dice que se puede jugar hasta cuatro personas, el juego de cuatro ya a mi gusto se vuelve muy lento, y no es como que te agregue más experiencia, simplemente el villano se hace más difícil, entonces a mí me gusta, me encanta jugarlo en solitario, no tengo que hacer mucho mantenimiento porque esa es otra cosa, hay algunos solitarios que la inteligencia artificial, híjole, casi casi es, agarra una tabla de cotejo y hace un montón de cosas, como lo, casi cada solitario que hace Turzi, no soy fan de sus solitarios, y ahí por ejemplo, si no tienen una idea de qué solitario hace Turzi, intentan jugar el solitario de Bitoku y me platican, entonces pues sí, Marvel Champions es mi solitario sí o sí favorito, todavía lo podría jugar de dos, pero la verdad es que lo prefiero jugar solito y otra recomendación pues Final Girl donde eres la chica final de una película de terror y tienes que acabar con el asesino, pero ese jueguito tiene un poquito más de azar del que luego uno podría disfrutar, por eso no llega a ser el número uno, a pesar de que la temática me fascina. Oye Josh, y si me pongo la piel del nuevo, yo no he jugado solitarios, apenas voy empezando, pero los quiero probar, cuál podría ser algo básico para mí. Agárrate cualquiera de Stonemaier que tengas en tu colección y juégalo, porque los Automa, la Automa Factory, publicidad, ah, no tienes colección, pues entonces empieza a jugar juegos de mesa con tus amigos, no intentes jugar en solitario. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo lo que... Nosotros no somos nada expertos en ese medio. ¿No? Y fíjate que... Creo que solamente es mi papá, se agarró un juego porque yo estaba jugando en el Xbox o por alguna razón, le dijo, a ver, pues sí voy a jugar este. Es que mira, yo no fomento que entres al hobby a jugar solitarios, si es lo que te gusta, adelante, qué bueno y todo, pero no compres juegos para jugar tú solo. O sea, este hobby es muy social, te ayuda a conocer muchas personas, enriquece muchísimo de la interacción que tengas con quien está al otro lado de la mesa, que a mí el solitario me parece un plus. O sea, ya tienes tus juegos, ya tienes ahí tu ludoteca y te pica la curiosidad ver qué solitario es bueno, pues checa qué juegos de los que tienes ahí porque seguramente si ya tienes más de 10, alguno se puede jugar en solitario. Sí, de acuerdo. Esa sería yo la forma en que le diría a un nuevo entre comillas que empiece a experimentar los solitarios. Fíjate lo importante de lo que está saliendo aquí, porque estamos privilegiando el inicio en el mundo de los juegos de mesa, más en la socialización y en sentarte a aprender y a enseñar juegos pequeñitos, medianitos, etcétera, a pasártela bien un rato tú solo, que se pudiera hacer, pero creo que no es el fin pues de entrarle a lo de los juegos. Entonces sí, estoy de acuerdo con ustedes dos. Primero echemos desmadre, llegámonos bolas y hagámonos hábiles y tengamos esos primeros 5 o 10 juegos y después pues empecemos a experimentar con esos mismos en sus versiones solitarias. Correcto, y así te permite hasta descubrir más del juego, porque luego jugar en solitario te permite experimentar estrategias que de otra forma no harías jugando con más personas y eso también le da un plus. Nada más para cerrar mi comentario, yo como dije, recomendaría cualquiera de Stonemaier que tengas, porque la verdad es que el trabajo que hace Automat Factory, que es un estudio que diseña los solitarios, es muy, muy bueno. Casi todos sus solitarios se resuelven con, tienes un deck de cartas que simula la inteligencia artificial, le das la vuelta y ya estuvo, se hace la acción. Para evitar precisamente que tengas turnos de, ay, me tardé 10 minutos simulando toda la toma de decisión de la Automa y mi turno dura un minuto, entonces eso sí se siente muy, muy mal. Bien. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el del Wingspan, es que todos, o sea, es muy bueno, es muy bueno. Justo, te das cuenta de todos los juegos que podrías jugar solito y que nunca en la vida los vas a jugar porque pues al menos en nuestro caso, gracias a Dios, tenemos con quién echarlos y está divertido eso, la verdad. Y si entraste al revés y llegaste a jugar solitarios y es lo que te llama la atención, pues te invitamos a jugar al crew y si no, pues que pégale ahí porque si hay muchos entretenidos. ¿Tú tienes favorito, Mario? Hablando de, de que se me antoje jugar a un jugador. Ajá, Wingspan se antoja mucho, Ark Nova se me antoja mucho echarle solo. Uy, están hablando de dos juegos que sí, su solitario está muy bueno. Ajá, precisamente por eso yo creo que traigo en la cabeza las recomendaciones, ¿no? De precisamente gente que le ha pegado a los solitarios y me vieron a la cabeza esos dos, aunque no dudo que hay algunos que lo hagan muy bien, ¿no? Ya es cuestión de ver. Me quedo con esos dos. Bien, sí, de acuerdo. Y miren, pues siguiendo un poquito la dinámica ya del programa, basada en la investigación que realizó el equipo de producción de Tupi Talk, pude encontrar un grupo de categorización, por si sí lo quieren decir, en donde se referían básicamente a la intención que tenía un autor de crear un juego. ¿De acuerdo? El título como tal no lo tengo, no tiene producción. Pero sí, básicamente es como Somos profesionales, lo juramos. Sí, sí, sí. La naturaleza, lo pintaban como la naturaleza que tenía en mente el autor a la hora de llevar un juego, de crear un juego, básicamente. Y sí, le encontré sentido porque básicamente es como el primer punto a la hora de que quieras empezar a diseñar un juego, si es que te interesa, y es todo eso de si es un juego party, si es un juego euro, si va a ser difícil, va a ser sencillo, quiero que sea un simulador, quiero que sea educacional. Entonces, de esa forma hicieron una categorización, entonces yo les iba a empezar diciendo esos prompts, pequeños prompts, ¿les parece? Dale, dale. Pues la primera y que vale la pena recalcarse de la gente y que es la que probablemente se encuentren, se van a rifar con Ameritrash o euro. ¿Qué? Disclaimer, no se tienen por qué enfrentar, puedes tener los dos, no uno es mejor que el otro, así que, nada. Son recomendaciones nuestros juegos que conocemos, que nos gustan, no por ello los mejores, entonces, mójense. Sí, sí, si quieren saber más de qué es un euro, qué es un Ameritrash, después de este podcast se pueden ir al canal de Geek Night Games y ahí hay un video que precisamente te explica euro y Ameritrash, pero igual aquí vamos a decir cuáles las diferencias, para mí hay tres diferencias muy grandes que te pueden decir cuál es un euro y cuál es una media, no sé si quieras que te las diga o ustedes quieren hablar. No, dale, Josh. No. Va, 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 es que a lo mejor y contaminaba sus definiciones, pero ahorita me dicen a ver qué tal, qué les parece. Para mí, la primera diferencia entre un euro y un Ameritrash es su aproximación a la temática. Los Ameritrash suelen ser muy, muy temáticos y le dan privilegio al que el juego sea inmersivo, a que sea temático, a que sientas que si te están diciendo que eres un soldado, sientas que eres un soldado porque vas a estar disparando, recargando municiones y demás. Mientras que un euro, un euro va a privilegiar la mecánica del juego, o sea, que los engranes estén bien aceitadotes, que funcione bien mecánicamente y luego, si podemos, le agregamos una temática o tratamos de hacer que la temática brille por medio de las mecánicas. Entonces, esa es mi primera diferencia entre un euro y un Ameritrash, la parte de la temática y su aproximación a ella. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Sí, completamente, Josh. Bien, la otra próxima, la otra diferencia que tienen es como usan el azar. Mientras que en los euros se trata de alejarse lo más posible del azar o tener un azar controlado o un azar que puedas mitigar, el Ameritrash, precisamente por temática de que hay cosas que son simplemente que no puedes planear o que son espontáneas o sorpresas, abraza el azar. Entonces, vas a ver muchísimo más tirada de dados en un Ameritrash y en un euro muy difícilmente vas a ver una tirada de dados o si las ves las puedes mitigar o el dado en algunos casos es simplemente un contador y no un dadito para estar lanzando y a ver qué número saco. ¿Cómo ven? También de acuerdo. De acuerdo, Josh. Sí, sí, sí. Y ya, mi última diferenciación entre un euro y un Ameritrash así de manera general es el conflicto. Un euro, normalmente el conflicto va a ser de manera indirecta, vas a estar compitiendo por objetivos, bloqueando espacios, pero nunca vas, salvo excepciones, obviamente, nunca vas a afectar directamente al otro jugador, mientras que en un Ameri normalmente el conflicto es voy a pelear con tal persona o con tal aspecto del juego. De repente sale un zombie, voy y le pego y le disparo y tiro dados y a ver qué pasa o directamente voy y ataco a este jugador para bajarle vida. Es un conflicto muchísimo más directo y en los euros es una confrontación pues, más bien es una interacción no tan confrontacional como en los Ameri. Y ya, esas son las tres cosas que yo uso como para diferenciar un euro de una Ameri. Desafortunadamente o afortunadamente como lo quieran ver ya hay tantos juegos que ya esa barrerita ya se ha ido cada vez difuminando más y más al grado que ya hay juegos que llamamos que son híbridos que de repente tienen cosas que dices ah, esto es de una Ameri pero pues prácticamente o sea, ahí tienes Gloomhaven. Gloomhaven es un juego híbrido porque honestamente se va por la temática es una interacción confrontacional contra los enemigos pero el combate y el manejo de las acciones y recursos es sumamente euro. Sí, claro. Ahí pausa, pausa. ¿El Ameri Trash sí está mal? ¿Por qué va a estar mal? ¿El Ameri Trash se te hace malo? No, no, no. Es que no hay, o sea, no es una forma despectiva a la que los Eurogamers se dirijan al juego americano. No, no, no. No, no, no. si bien creo no hay una una aceptación total porque todavía como que se presta un poquito a descalificar un poco, ¿no? Sí, suena. Es una acepción ya este no sé si aceptada pero se conoce, o sea, por ahí hablaban también Ameri Trash, ¿no? O sea, como para quitarle el trash. Este, pero es lo que menos, o sea, digo, no se me sientan mal. O sea, se dice con todo el cariño. ¿Qué otra cosa le dices? Pues te quedas en Ameri y nada más, ¿no? Sí, 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 pero no, para nada el que le pongas el trash es este, es despectivo. O sea, es la parte de... Sí, o sea, es la parte que se utilizó para darle la descripción a esa que desde luego, o sea, mientras más ha ido avanzando el hobby, pues yo creo que sí han salido como otras terminologías de, ¿sabes qué? Quitémosle el trash para que no vaya a tener esa connotación negativa. Igual a los juegos introductorios, o sea, cambiemos de la parte de introductorio porque suena como que una vez que ya jugaste 20 juegos ya no tienes por qué estar jugando esos juegos y salió el término de ya no son introductory games, ya son gateway games. Entonces, pues sí, pero vamos, o sea, si tú vas y buscas Ameri Trash en la BGG es la manera más rápida de encontrar todos estos juegos de los cuales vamos a hablar. Ahí te van cuatro cosas, a ver, vamos en orden porque se me olvidan. Uno, hablando acerca de la distinción entre ambas naturalezas de juego, yo pondría una más, a lo mejor no tan definitiva, pero es la eliminación de jugadores, Josh. Creo que soporta más un euro la permanencia, ¿no?, de los jugadores en la partida. Ahí sí discrepo un poco, mientras que es una mecánica que sí odio. Voy a pasar el escudo. No, 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 espérate, espérate. Es que, es que mira, la segunda se ha recibido. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué prefiero la eliminación de jugador aunque no es una mecánica popular? La eliminación de jugador me gusta por encima de un euro que ya no tengas respuesta, no tengas una mecánica de alcance y estés eliminado virtualmente. Eso es peor porque prefiero no estar jugando e irme a preparar un sándwich a tener que estar ahí sentado viendo cómo tú haces 300 puntos cuando yo hice 3. No, pero eso eres tú. El manual de, el manual del Food Chain Magnet no tiene una acción de renunciar como se la tiene el Age of Through the Ages, perdón. Entonces, descalificado. Por falta de testeo. Descalificado, decías, Mario. No, ya no digo ni madre. Ay, yo no me sentí cuando tú me interrumpiste. Ahora, dale. Dale, ¿cuáles son tus otros tres? Ok, va el segundo. Entendemos también que se vale desconectarse y sacar excepciones. Me ha pasado mucho el ver algunos grupos en donde tratas de, pues, interactuar con este tipo de agrupaciones o más o menos aclarar algo o intentar poner, pues, si no, etiquetas definitivas y una guía, ¿no?, para la gente. Y no falta el pinche desconectado que te dice, ah, pero es que tal si lo tiene, pero es que tal, como si conocieran los 200 mil pinches juegos de la vida, ¿sale? Entonces, a ver, estamos hablando acerca de algo que puede ayudar a la gente a saber dónde está parada y a entender un poquito por qué comprar o por qué disfrutar de ciertos juegos. Entonces, disclaimer, si ustedes creen que sí hay una división bien, bien marcada entre unos y otros, está bien, se las compro. Si ustedes creen que incluso el tratar de ponerle algún pseudo-orden o referencia a los juegos también es una burrada, también se vale. Nosotros nos quedamos en medio. Referencial, insisto, solo para que estén conscientes que se van a encontrar con esa terminología y se van a encontrar con esas referencias en el momento que investigan un juego, que compran un juego o que juegan un juego, ¿sale? Esa es, creo que la segunda y creo que enfocándolo así, pues ya no nos metemos en tantas broncas, ¿no? Un ejemplo... Todos estos exclaimers debieron haber sido al inicio. Debieron, sí, sí, me queda claro, pero también, fíjate, y me voy a regresar ahorita dos minutos y medio para que vean cómo funciona el disclaimer, porque tú fuiste el mejor ejemplo. Yo solamente dije que una de las diferencias pudiera estar representada en lo que era la eliminación de jugadores y tú dijiste no estoy de acuerdo, yo prefiero tal y tal y... A ver, espérame, está bien y entiendo que existen esas excepciones o esos gustos. A mí también me gusta abandonar en los euros cuando me siento perdido y pregúntale a los que han jugado conmigo. Yo soy capaz de decir, ya no voy más, güey. O sea, ya no la estoy pasando bien. Y eso no quiere decir que la naturaleza de los euros sea esa, que en algún momento me digan, bye, moriste. No. Y por otro lado, pues también hay algunos juegos, como mencionaban, de los híbridos, en los cuales ya lo que se busca es que permanezcas hasta como otro personaje o que regreses revivido, ¿no? O que regreses en una posición distinta o características distintas. Entonces, eso refuerza precisamente, como decías, Josh, los disclaimers que fueron a destiempo de que, puta, pues cada vez entre más juegos y más oferta hay de gustos, pues sí se va haciendo cada vez menos posible el hacer este tipo de clusterización, ¿no? Sí, y eso es bueno, pero también siento que, o sea, es que es una mentalidad muy totalitaria, muy de decir, ¿sabes qué? A mí odio las clasificaciones porque bla, 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 las clasificaciones son necesarias porque te ayudan a explicar y te ayudan a entender dónde estás parado como tú bien lo dices. Es correcto. Y también el hecho de que alguien se vaya por él y decir, ¿sabes qué? Es que esto es un euro y yo odio los euros porque yo soy puro Ameri. Ahí también te estás yendo súper totalitario y te estás perdiendo la oportunidad de encontrar juegos que lo mejor vas a disfrutar, ¿no? Entonces, tanto un extremo de decir, ¿sabes qué? Este, yo soy, las clasificaciones son 100% exactas como también decir, ¿sabes qué? Odio clasificar los juegos porque, no sé, inserte razón hipster aquí, este, me parecen mal los dos extremos. Creo que simplemente es lo que estamos buscando, el que tengan una referencia para, pues, buscar y decir, ¿sabes qué? O sea, a mí me gustan los euros abstractos educacionales. y ya con eso alguien te puede recomendar 50 juegos. Sí. Y el chiste es que gracias a esa clasificación ahora pudiste conocer 50 juegos. Exacto, porque ya vas como que poniéndole un poquito de color forma de una manera menos abstracta y más práctica al momento de investigar un juego como lo decíamos, ¿no? ¿De qué hay que entrarle? Hay que entrarle. O sea, no hay de otra. Lo único de lo que se trata es de establecernos en las razones correctas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que siempre va a haber desaveniencias en los criterios, ¿no? De cada persona. Y más cuando ya hemos pasado tanto tiempo en esto del mundillo, ¿no? Y hay gente que lleva décadas, ¿no? Entonces, no te hace más ni te hace menos, ¿no? Porque conozcas más categorías o hayas jugado ya todas las categorías, quiere decir que eres una autoridad para dar los ablazos y decir este a la derecha y este a la izquierda. Y tampoco al revés, ¿no? Además de que eso ni forma parte del disfrute de los juegos al final del camino. Es imposible, es imposible porque te vas a encontrar con que todos entran en todos lados. O sea, hay un euro cooperativo en algún lugar, hay un solitario ameritrash y en los que yo quiero conocer un euro party. A ver qué pasa. Exacto. Echen sus recomendaciones porque esa clasificación me da curiosidad. Alguien seguramente lo va a intentar en el corto plazo porque hemos visto cada vez más de esas intenciones. Entonces, pues está chido y se ha dado en todos lados. No es una ilusión, George, en que podría pasar eso. No, no, yo quiero que pase porque se me ha hecho simuladores educacionales para niños, todos los que les había dicho antes, pero pues todo eso se va a combinar y van a sacar una cosa bien rara que entra en siete categorías diferentes básicamente. Hay cajas chicas muy caras y con mucha carne, hay cajas grandes inútiles, hasta muy baratas, entonces de a poco te vas a dar cuenta cómo va la onda. Eso está chido. Pero, pero adienten sus euro y Ameri favoritos. Es lo que seguía. No, pues yo de Ameris realmente conozco poco. Este, pero mencionaste uno que te gustó bastante. Ah, pues Nemesis creo que que me gustó. También entra en digo, pues. Ah, pero es que también Legacy, entonces era Legacy o Realidad. Sí, eso es la parte donde ya digo se vuelven locos, se vuelven locos. No, me gusta. Nemesis no es Legacy, ya sáquense eso de la cabeza. No, es para que la gente entienda. Mira, ahí está el punto, George, déjamelo en la cabeza, no pasa nada. No, porque si llegas diciendo que Nemesis es Legacy se van a llevar la impresión equivocada. Sí, digo, se trata también de hacerlo más asertivos, pero bueno, ya está el disclaimer para que hagan una investigación más profunda, es referencia a lo que les digamos. ¿Qué otro Ameri tenemos Omar? Pues yo les iba a decir de Scythe. En mi afán de también que conocieron un poquito de la cultura y tal. Scythe es más híbrido para mí. Ya vamos a empezar. Sí, es que perdón, pero es que también Scythe es uno de los problemas con Scythe, que mucha gente ve cómo se ve el tablero y dice, ah, es un juego de pelea, que no sé qué, precisamente buscando esa experiencia Ameri y perdón, pero Scythe es un euro, un euro hecho y derecho. Estoy de acuerdo. Sí, de hecho, a mí me hubiera gustado que fuera abstracto. Ah, bueno, Mario, tú le quieres quitar toda la vida a todos los juegos, ya te vi ahí maldiciendo ver animalitos en Cascadia, que también sí te pasas. Eso me pasó en, ¿cómo se llama? Recuerda que tuvimos la grata experiencia de jugar Tigres y Eufrates, le mandamos un saludo al buen amigo Sandro. Inmediatamente yo le quité el tema, fue lo primero que hice, porque se me hizo un excelente abstracto y siempre lo hago, entonces, pues, denme chance. Esa es una categoría un poquito más adelante, Mario. Ok, me la guardo. Terminemos. Y no, bueno, a Meris creo que ya no tenemos, digo, no, la verdad es que no, pues Mansion of Madness es a Meri. Sí. Ah, ok, pues ese, está bien, y ese es lo único. Me gusta, me gusta, digo, no hemos llegado al punto de, de explotarlo al 100, pero es una experiencia muy padre. es el tipo de juegos que tienen la narrativa, este, buena parte de la, de la carta, de la parte emocional, ¿no? De la parte sensorial, en la cual, pues es inmersivo lo que decíamos y, pues tienes que creértela en que eres un personaje y que estás sintiendo y pensando lo que sientes y piensas, ¿no? Entonces, es un juego que no se parece a, no puede ser un euro, por obvias razones. Y como experiencia está muy padre, ¿eh? Y euros, pues, ¿qué te digo? Hay aquí muchos. Todos los que han escuchado a lo largo de los programas. A lo largo de los programas, así es. El que más te guste, el primero que se te venga a la cabeza. El que más ganas tienes de jugar, no sé. Ahorita, en este momento, yo me gustaría sacar, bueno, me gustó mucho y quisiera probarlo a la mejor A3. Sería una buena oportunidad. De los clásicos, Lorenzo me gustó, este, Lorenzo el Magnífico, Marco Polo, Marco Polo 2. ¿El 1 o el 2? No, el 2. Eso. Eso es eso. Y este, y pues de esos clásicos, el mismo, ¿cómo se llama este V? El Leabre. Leabre, leabre, le cierra, no sé. Y es que, ¿sabes qué pasa con los euros? Digo, en nuestro caso, este, recordemos que hubo una primera etapa, un año y medio, dos años, en el cual le metimos a euros durotes y la verdad es que nos pasaron por encima, o sea, a pesar de que los desdoblamos y que los pudimos jugar una o dos o tres veces, etcétera. Creo que la revisita que le demos a esos juegos como agrícola y los que comentaba antes, va a ser muy bello porque ahora como que estamos un poquito más experimentados, no sé si decirlo así, o maleados en valernos con más recursos para poderlos disfrutar más, ¿no? Entonces creo que toda esa capa de los que dieron origen como clásicos los que comentaba y de los nuevos, pues obviamente, digo, la cajota de Tricerion ahorita me dan, tengo cosquillas en todos lados por ponerla en la mesa. ¿Tú, Omar? Sí, definitivamente ver esa caja de Tricerion ahí se ve bastante jugosa. Ahí tienen que entrar por supuesto todos nuestros lacerdas. Tienen que entrar todos los. Ay, se me olvidó el nombre. Mira, tan importante y se me olvidó su nombre. El señor Martin Wallace. ¿Bras? Ah, sí. Ya llegó un antinarquín este señor. Uy, chulada. Chulada de juego. Si ustedes no tienen antinarquín en su colección, están haciendo algo mal en su vida. Está bien, ya quedó claro, entonces ya cumplimos ese requisito contigo, Josh. Sí. ¿Y tú, Josh? Correcto. Yo, mi Ameri favorito o al menos el que más disfruto es y seguirá siendo porque se viene uno muy grande, Zombicide. La verdad es que Zombicide tiene muchos buenos recuerdos conmigo, nos aventamos campañas así, que ni siquiera es de campaña, pero dijimos un día, vamos a jugar todos los escenarios de manera progresiva y guardando toda la experiencia, ítems y demás y se creó una narrativa bien padre. Después conseguí el Zombicide Black Plague y la neta se juega muy, muy padre. Hay una que otra regla casera por ahí que meto para, pues, disfrutar más la experiencia y que no estés tres horas intentando abrir una maldita puerta que no se puede, pero bueno. Y se viene Marvel Zombies que pues utiliza mucho el sistema de Zombicide y ya pude jugar el Hero Resistance que fue la versión económica Light del Marvel Zombies y el sistema me gustó muchísimo de cómo ahora tienes superpoderes y vas haciendo acciones y tienes que rescatar a personitas y entonces estoy muy emocionado por el Marvel Zombies y pues nada, Zombicide es uno de mis Ameri favoritos. Sí, ese me lo tienes que enseñar porque siempre le he traído ganas y no es como un tema que creo que llegue aquí. El problema es el transporte mi estimado, sí, sí, van a ser varias cajitas. Que fíjate, he logrado tener el Black Plague en dos cajas, entonces ese todavía podría ser manejable, pero el Marvel Zombies ese sí no creo que vaya a ser posible. Bien. ¿Tuve uno favorito? Bien. ¿Cuál le metes? Ah, bueno, Mario. No, iba a decir que hasta es un tema a la logística, ¿no? Para poder mover los pinches juegos a las partidas, ya hablaremos de eso luego. sí, sí. Sí, y mi euro favorito, pues no, no, no quiero hacer spoilers porque ahorita todavía estoy haciendo la, está saliendo en el canal de Geek Night Games el top 100, pero dentro de los que van a estar ahí muy, muy arribita va a estar Lisboa de mi diseñador favorito, el San Vita la Cerda. ¿Sabes qué me pasa? Que cuando yo pienso en esos juegos como que están en una categoría aparte, digo, no estoy demeritando nada, pero incluso hasta físicamente están en una parte diferente de donde están los juegos aquí en su casa. entonces a lo mejor hago mal, pero siempre los saco de competencia porque esos ni siquiera tienen algún tipo de de híjole, no sé cómo decirlo, cabrón, sin herir susceptibilidades. Es, es, están en otra vida. Que eres un maldito elitista, así de sencillo. Están en otra vida. Que su, que su pinche red cathedral ni siquiera tiene que hacer hablando si estamos con un la cerda, así, así dilo Mario. Incluso, fíjate que estaba pensando para mis adentros, si es que estamos manejando los Kallax como en marketing, para que estén a la altura de los ojos los, los que tienes que sacar primero como en el super, no sé, pero, pero sí, digo, hacemos una distinción en el momento. Son nuestros favoritos. Sí, 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 muy, muy, muy marcada. De los tres. Ahí se cuelan, como decía Tricerion, ahí se cuelan, cosas como a lo mejor puede ser la gama pesadita, ¿no? Sí, la gama de la gama bella. Exacto, bella, la gama exquisita, perdonen por favor, no quiero sonar arteramente mamón, pero se me da el selecto. Pero su euro de una hora no sirve. Ok. No digo, no, pero hay de todo, ¿no? O sea, ahí lo que estás premiando tú es la experiencia, la estrategia y demás que te brindan estos juegos que es difícil de encontrar precisamente por la dureza, por la extensión de tiempo y toma de decisión en un juego que a lo mejor dura poquito, ¿no? Es por eso que de repente la gente se alegra, o sea, en especial la gente que le gusta un poquito más esta parte de euros pesados, se alegra cuando dices, no manches, o sea, es un juego que termina en una hora pero me deja el cerebro quemado, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos algunos thinky fillers que podría llamarse, o sea, y cuando tu filler duró una hora pues tienes problemas, ¿no? Sí, o lo haces durar una hora también, ¿no? Porque a veces caes en la necesidad per se de tratar de encontrarle más carnita y más opciones y sin llegar al AP, pues, te haces una buena evaluación de cosas, hay juegos que sin querer tienen carnita, cabrón, o sea, siempre lo he defendido aquí. Sí, y no porque tu euro dure una hora quiere decir que es un mal euro. No, por supuesto que no. Nada más, pues, hacer la distinción de que, pues, Mario está hablando de los juegos así pesadotes, de esos que el manual parece todo un sistema operativo, pero, pero sí, hay para todos gustos y sabores en el mundo de los juegos euro. y definitivamente cualquiera puede cocinar, como dice Remy, ¿no? O sea, esa es otra de las cosas que siempre hemos esgrimido aquí, o sea, tampoco los vemos así como de alta cocina y reservados, ¿no? no, o sea, aquí también se invita y se ha jugado con nuestro team, ¿verdad Omar? Este, ya la tercera reunión, ya estábamos por ahí dando algunas probadas interesantes de esos juegos, entonces, quítense de la cabeza de que son juegos extremadamente complejos o extremadamente difíciles. Si bien lo son en gran medida, están al alcance de cualquier persona, entonces, atrévanse y la invitas a ello, ¿no? Sí, en especial yo ya llevo un rato jugando. Sí, yo iba a decir que es como que la que más nos encontramos nosotros, la cuestión que más nos hemos encontrado, pero por el simple hecho de que es la que nosotros disfrutamos, entonces, como que le, lo pintamos bien bonito y nos gusta presentarles esa parte que existe y que nos gusta que son los juegos bien pesadotes, entonces, siempre llegan como con ese lado curioso de, ay, entonces yo quiero probar ese y de repente nos vemos con el, ay, mejor no, porque no te quiero no te quiero espantar, precisamente, entonces, esa es como la principal característica que siempre me he encontrado en cuestión, el que me preguntan, oye, y son muy difíciles, pues sí, básicamente, sí hay unos muy difíciles, sí hay unos muy sencillos, pero son bellos todos, con todos la gente puede, creo yo, ya lo dijo Mario. Yo cuando me hacen la pregunta, yo prefiero responder con no, pero son más complejos, ¿por qué? porque para mí a lo mejor lo que es súper difícil, a mí a lo mejor el ajedrez se me hace súper difícil y alguna persona se lo hace súper sencillo, y alguien que solo, solamente ha jugado uno, pues sí, obviamente se le va a ser más complejo, pero no, no sé si se le va a ser más difícil. Esa es otra, y qué bueno que lo tocamos, y a lo mejor va en sideline, no tiene tanto que ver con categorizaciones, pero las habilidades y las aptitudes de los nuevos jugadores son diferentes, aquí nos hemos encontrado, y me pasó con mi hermana, que para algunos juegos que en teoría parecían un poquito más complejos, entre comillas, los desdobló muy rápido, y algunos, por cierta naturaleza de información, pues no lo fueron tanto, y decían, ay, aquí el mensaje es, pues te puedes atorar en cosas que otros encuentran muy sencillas o muy fáciles, o muy simples, y viceversa, alguien puede atorarse en cuestiones numéricas o de operación matemática mental, etcétera, entonces, pues hay de todo. Sí, es correcto. Y bueno, la siguiente, pues digamos, la siguiente categoría, concepto, llámenlo, la cosa que se van a encontrar en que dicen mucha gente, un juego abstracto, ¿ustedes tienen alguna definición o una forma de explicarles lo que es un juego abstracto? Oye, ¿y esto qué es? Que no tiene tema, que es simplemente formas, figuras, movimientos. Es que me dijeron que es un abstracto. Es que para mí ese sí es el que más difícil se me hace categorizar, porque si me voy a lo tradicional, o sea, a mí para lo que la palabra abstracto se viene es el ajedrez, ¿no? O sea, de ese estilo de juegos. Entonces, quiere decir que son juegos sin temática, juegos donde hay información perfecta, o sea, no hay azar, todo va a ser con las decisiones de los jugadores y de reglas muy sencillas, pero con gran, gran estrategia. Fíjate. Pero aquí entro en la, entro en el conflicto conmigo mismo porque para mí Cascadia es mi abstracto favorito. Y, y ahí acabo de tirar por la borda la descripción que dije. Sí, o sea, es que te digo, es muy, muy tenue la división. Ahí va de nuevo. Yo podría ser también de esos clavados que te dijeran, es que el ajedrez sí tiene temas, güey. Por eso el caballo brinca, güey, por eso la torre se mueve solamente en línea recta en la cantidad de espacios. Sí, porque yo he visto torres moverse. Exacto, o sea, ya ves cómo entras en una confrontación inútil, güey. O sea, a veces se confunde esa parte en la que tú estás emulando algo o queriendo creer algo o de plano creértela y un poquito de lore al inicio del juego. Sí, sí, ya más le dicen así, ¿no? He escuchado Lore como un breve historia. Una historia. Es lo que conocemos, lo que conocemos a lo mejor en el cine como el plot, que es una pequeña descripción de por dónde va la onda en la parte temática, ¿no? Y eso creo que todos lo tienen en menor o en mayor medida. Algunos son muy, muy dependientes de ello. Entonces, bueno, nada más, perdón por meter mi cuchara, pero ahí está otro ejemplo en el cual se representa mucho más ahorita en el tema de los abstractos el hecho de la temática, ¿no? Que está muy, muy endeble. Sí, ahora sí que es muy abstracto el concepto de abstracto, ¿no? Pero en efecto yo no estoy de acuerdo, es que estoy de acuerdo con Josh, con todo lo que dijo y también estoy de acuerdo con Mario, yo creo que estaba de esa parte, ¿no? De ese lado en que básicamente los abstractos son los juegos que no tienen tema, los que vas a mover un cubo y va a representar alguna cosa que te imagines. Pero azul es un abstracto y tiene tema. Sí, pues igual si quieres se lo pones y si no pues son cuadritos que jalas. sí. O sea, no, pero si eso vamos, ahí es donde yo también entro en conflicto, todos los juegos son abstractos. Sí, el nivel de abstracción es lo que puede variar, pero al final del día en Canva no estás agarrando un carro realmente y le estás metiendo las partes, ¿no? O sea, no estás haciendo un correo con un pedido de órdenes, al final del día es una abstracción. Sí, o sea, por definición estoy completamente de acuerdo contigo. Pero siempre digo, para mí es un ejercicio bien interesante y Omar les puede contar, o sea, yo siempre le tumbo todo lo que tiene de paja para que me quede claro primero la parte de mover, hacer y estructurar y ensamblar y ya después de ti cambie todo lo que quieras arriba, ¿no? O sea, este... Yo hubiera dicho totalmente lo contrario, aunque muchas veces la paja también ayuda. Por eso pensaba en tu diferenciación de esa manera. A ver, fíjate que uno, espérame, qué bueno que lo comentas, espérame, voy a detenerte y ya sé por dónde vas. Y si es cierto, aquí lo he defendido mucho. Ahí les va. Cuando un juego está bien hecho, cuando un juego está bien hecho y la temática te va a ayudar a desdoblar la parte mecánica y estoy pensando por ejemplo en juegos como Hegemony, ¿sale? En donde si tú no tienes bien claro cómo está un sistema capitalista y cómo está la interacción de las clases o las bandas y la clase obrera y todo este rollo, pues por más que si le entras a la mecánica sin saber toda esa capa te va a costar mucho trabajo. Si empiezas a emular ese conocimiento en causa consecuencia de lo que estás haciendo en el juego, puta, te ayuda a aclarar un chingo el panorama de lo que estás haciendo y por qué. Otro ejemplo es Kanban, Josh. Si bien tú puedes dedicarte solamente a leer el manual y ver cómo el paso A te lleva al B como resultado al C, ¿se puede? Si tú tienes también claro que hay departamentos dentro de la planta productiva de un ensamblado de autos que estás emulando un sistema de gestión de calidad que requiere certificaciones de cierto nivel, híjole, eso ayuda un chingo. Entonces, yo me he encontrado con que los juegos que temáticamente funcionan y están bien hechos te ayudan en ese sentido de izquierda a derecha y los que no yo mejor me voy de derecha a izquierda para quitarles esa paja a entenderlos y luego ya dime que es lo que quieras que son reyes que son este granjas que son lo que se te antoje no sé si si me queda claro esa distinción que es muy artera y muy personal insisto soy yo y es como yo lo hago y me ha servido puede no ser una no puede puede no formar parte de una definición estrictamente este cognitiva del mundo de los juegos de mesa en eso estoy de acuerdo si ahí te mandé el centro al punto penal para gol si como bajé ese cumpliste cumpliste mi expectativa ah perfecto lástima que estaba fuera de lugar un comentario josh nada pues quería agregar ahí al número de euros que están chidos gracias a la temática y que te ayudan a entenderlo como meter a viticultura me parece uno de los juegos que mejor te ayudan a entender qué hacer gracias a la temática porque una vez que entiendes cuál es el proceso del de la producción del vino el jugador mismo dice oye pero entonces que ah sí pues tengo que plantar para poder cosechar entonces tengo que ir a plantar y ya entonces con entender el proceso se pueden ir solucionando varias dudas de qué tengo que hacer durante el juego sí como ese hay varios este insisto que aprendes o sea incluso si no estás bien metido en en algunos temas pues eso eso mismo te ayuda a ampliar un poquito más tu conocimiento de cómo se llama de esos temas que presentan el tema en juego pero ya retomando la parte de qué juego abstracto nos gusta a mí mi abstracto favorito es el abstracto número uno de la BGG si mal no recuerdo puedo estar completamente equivocado pero es Cascadia yo la verdad amo Cascadia me encanta el juego la expansión todavía me lo acaba de mejorar increíblemente y es un jueguito en el que vas a estar tomando losetas y animalitos los animalitos van sobre las losetas las losetas pueden o no hacer un terreno grande pero quieres que sea un terreno grande para que ganes puntos de victoria al final del juego y los animalitos quieren estar en cierta configuración en el mapa dependiendo de las cartas que hayan salido en la partida a lo mejor el oso quiere estar solo o a lo mejor quieres tener una tercia de osos o a lo mejor quieres tener grupos de diferente tamaño de osos pero todo eso pues se te rompe la cabeza porque estás conflictuado entre quiero armar el terreno de cierta forma pero también tienes que asegurarte que el terreno tenga pues la configuración para que eventualmente consigas los tokencitos de animales y los puedas poner tiene razón temática yo decía que no pero el fin de semana lo jugué con unos con una pareja de biólogos y para ellos hacía mucha razón la manera en que estaban este acomodando los animales al grado que me dijeron ah sí sí hace sentido nunca tuve el valor de preguntar por qué porque estábamos ya muy noche jugando el juego y no me quería meter en esa conversación temática de Cascadia pero el hecho de que dos biólogos me digan que hace sentido qué tipo de configuración estabas buscando me agrada porque eso me hace todavía valorar más la capacidad de abstracción del autor pues estás viendo la pareja de Ossi y dos Josh yo creo que y como siempre ahí voy de maldoso no hay biólogo ni político Josh que te diga que puedes meter un pinche salmón arriba de una montaña pero de algún modo entiendo por dónde va la cosa o sea se reflejan los no puedes no puedes tener un momento de bondad no podías imaginarte que hay un río que baja de la montaña pero bueno y mira iba a empezar los ciervos en formación iba a empezar desde hace rato con viticultura y la mezcla de uvas para hacer el vino rosado pero bueno no voy a profundizar más eso era lo que tú ibas a atacar porque no ibas a atacar que las uvas no se añejan ese es el ataque más grande a ese juego las uvas no se añejan y es que hay muchas cosas mira yo siempre trato eso como anécdotas trato como bromas porque es muy es muy irreal el querer castigar un tema o la implementación de una capa temática en un juego de cualquier tipo tratando de que sea una pues un símil ¿no? o sea una representación exacta de algo pues es imposible y creo que no sería ni disfrutable porque tendrías que pues de plano sí estar bien clavado en el tema del juego entonces nada siempre es con la con lo mejor de las intenciones para hacer esto divertido este pero sí estoy de acuerdo con con los Cascadia nosotros también digo pasando al tema de los que nos gustan si ya es momento Josh ya vas a mencionar otro no 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 ya yo me caso con Cascadia órale acá también nos gustó nos gustó mucho ya luego vamos con la expansión muy bien este igual a modo de broma yo le doy vuelta a las fichas de madera porque no soporto esos stickers de animales le das abstracción le doy hasta sí le doy completamente el color ¿no? mejor pero bueno soy yo digo no quiero decir que así deba ser y dándole un repaso y creo que sí ahí sí tenemos una buena carga de abstractos en casa los azules siempre han sido buenas buenas opciones aquí en casa ¿cuál es tu azul favorito? a mí me gustó mucho el Queens Garden que es el de los hexágonos la gente que me conoce entiende eso perfectamente el tema de los hexágonos es el único que me que no he jugado de los azules es el que me falta ok está muy bueno está muy bueno sí no pues lo que falta es tiempo y pues dale Omar porque creo que tú tienes ahí la joya de la corona ¿no? sí obviamente digo el azul me gusta en los azules me gusta mucho más el cuadrado o sea el principal el base ok es lo original el primero único se me hace muy bello pero el abstracto para mí de toda la vida ya es también top 10 creo ¿no Josh? ¿tú que estás ahí metido? no mío sí no pero top 10 de la BGG clasificación de abstracto el bello no sé a lo mejor y sí como en una décima sí número 6 porque la gente que usa la BGG nos escucha y dice sí 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 claro Omar dice que él debe de ser ley vamos y votamos por él y si no yo me cuelgo esa medalla no voy a hacer sí me voy a explicar vamos a tomar a Cascadia en primer lugar ahí está es un juego de sí 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 pues básicamente es un ajedrez igual en hexágonos en donde cada ejército se conforma solo de 4 unidades pero esas unidades pues son únicas y cada quien tiene su propia habilidad y el objetivo pues es controlar 6 puntos estratégicos del mapa pero pues bien bello ese juego las poker chips hermosas sí yo voy detrás de ti porque es un es un es un cúmulo de estrategia y táctica en ese juego o sea chingoncísimo creo que es de las mejores los mejores similes o hermanitos del ajedrez ¿no? yo a Yania diría por ejemplo el Hype el Hype el Hype Santorini ¿está viendo el tub de abstractos? no puta Santorini es una verdadera a ver pasa el link para ver porque yo estoy encontrando otro ¿otro qué? es que yo me fui en categorías y abstract strategy y me salió azul como el número uno pero yo abstract solamente sí y aquí sí está Cascadia como el número uno ajá basura basura no 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 es cierto nos gusta nos gusta fíjate me llama la atención que Patchwork esté arribita de Warchest no sé a lo mejor es por difusión ¿no? digo a ver sí 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 probablemente pero pero por difusión Jinch está muy arriba y no es un juego que te encuentres que mucha gente recomienda o habla de él a pesar de que esa serie es muy popular entre quienes les gustan los abstractos sí ahorita está pendiente de abrir esa serie de Omar yo creo que vamos a hablarle sobre el fin de año para probar todos esos que llegaron de los de la colección de Hochi de las cinco letras ándale de las cinco o cuatro creo que hay alguno no son cinco son cinco no el primero es Gim creo que tiene cuatro names ah verdad la serie la serie es Gip Project por si les interesa lo tengo aquí frente a mí échale una investigada Gips zar von punkt Jinch sí imposibles de pronunciar antes de buscarlos tienen un reto porque tienen un reto y este y esos tienen un background de ser reconocidos como excelentes juegos estratégicos esos ya los estaremos probando y este y no sé qué otro y creo que esa serie es como que lo que más se acerca a lo a un abstracto tradicional no estoy de acuerdo estoy de acuerdo en conclusión sí estoy pensando estoy pensando también en el ingenius nos gustó muchísimo oye Torres Omar Reiner Nicia Torres Torres a mí me gustó muchísimo me estoy encontrando aquí tal uva que también me voló la cabeza mira Josh ya está aquí café qué te parece en qué número está en el número 43 es correcto me sorprendería que estuviera más alto pero me gusta que ya esté ahí me gusta que esté ahí no me gusta que esté perdiendo con Bridge pero bueno fíjate fíjate que ahorita que estoy viendo esta lista que amablemente nos mandó producción este pues creo que es de las que más me entusiasma en cuanto a probar y conocer porque sí a mí particularmente yo ahorita me estoy encontrando por ejemplo Project L ya te dije que lo compres que te va a gustar pero no me haces caso y no eres el primero también tú me me censuraste en Nova Luna por el hecho de que ya tenemos Framework es que no necesitas Nova Luna está bien está bien es lo mismo está bien esta foto nos asesoraste el no comprarlo porque ya tenemos pero es que me dijo nos censuraste y yo dije ah carajo nos asesoraste ah ok nos asesoraste en la censura yo digo para no comprarlo y está bien se vale y parecería fíjate que lo que me he encontrado en este tipo de juegos abstractos es que pues hay implementaciones muy sencillas bien bien cerebrales o sea sin acudir a la lista de BGG yo los invito a que por allá hagan una investigación acerca de juegos abstractos hay algunos que son gratis tienen print and plays muy a la mano y híjole te das unos buenos entres con con el rival la mayoría de esos juegos son a dos jugadores algunos son para más pero creo que en esencia al ser un derivado o un resultado modernizado del ajedrez el conteo que vale la pena creo yo es el de dos jugadores salvo su mejor opinión Gorinto fue otro de los que me gustó y ahí funciona mágicamente muchísimo muy bien a cuatro entonces la oferta de juegos y recomendaciones es y puede ser bien bien amplia ahí me quedo porque me sigo con estos y ya nada más como una última recomendación si eres fan de este tipo de juegos y estás metido en abstractos de repente es difícil encontrar algo que te huele la cabeza o que haga algo diferente y creo que nada más por el puro hecho de conocer y experimentar creo que vale la pena que le echen un ojito al jueguito de that time you killed me esa vez que me mataste no sé cómo lo tradujeron aquí en español pero lo han de haber traducido horrible pero ese jueguito es un estilo ajedrez en tres tableros pero que cada tablero representa pasado, presente y futuro si haces algo en el pasado va a tener sus 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 consecuencias en los otros dos tableros al grado spoiler de que si plantas una semilla crece un árbol y tienes que estar usando esas variaciones para ver en qué momento asesinas al otro ya sea en el pasado en el presente o en el futuro ese se me hizo un concepto bien interesante no lo hemos probado sigue ahí en la lista de investigación y opción y como hace varios ¿cómo dices que se llama este correctamente Josh? that time you killed me esa vez que me mataste pero no sé cómo lo han de haber traducido el momento en el que me asesinaste sabes que aquella ocasión en que he perdido la vida estoy estoy yendo a la versión en español ok es de Trangis y segunda portada se llama igual yo esperaba ver algo así como el tiempo matón o algún ritmo cardíaco cero si no algo así pero no creo que le dejaron el nombre matanza a través del tiempo después de 17 juntas dijeron ya así sí gracias a Dios qué bueno que no le cambiaron qué bueno que no le cambiaron el nombre si lo que dices tienes razón ok nada más era el morbo sano sí pues listo qué les parece si nos vamos ya con unas dinámicas rápidas así como de su juego favorito que creen que podría entrar en esa categoría de qué concepto no 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 vas que viene va ahora le a ver dale ahí pueden meter un juego euro ameritrash cooperativo solitario legacy así lo que quieran pero qué recomendarían o les gustaría decir de los simuladores que voy a pausar aquí yo creo que de todas formas porque van a decir ah es que ahora se van a ir bien rápido yo creo que como un pasito de entrada el hecho de que tú ya puedas entender lo que es un abstracto un euro una meri un legacy una campaña y un solitario ya te abre las puertas más que nada a la mayor cantidad de juegos de mesa pausa pausa ahí o sea que lo que estás sugiriendo es que tengamos la próxima parte en el siguiente episodio te parece bien yo diría que sería lo más prudente para tampoco bombardear aquí a las personas que nos están escuchando con 50 más juegos de por sí yo creo que la lista ahorita de jueguitos que recomendamos ya de estar ahí sangrando amazon pero bueno este yo como lo ven yo diría que sí para si te los dejamos en suspenso de cuáles son las otras categorías de qué otros juegos vamos a hablar y también nos permite entrar un poquito más a detalle y tener un poquito de feedback de qué les parece cómo vamos con esta parte de categorizar y tan crucificados estamos fíjate que iba a ser ese comentario no les prometemos que la segunda parte de esta de este tema sea más organizada o más seria o sea no va a pasar vamos a seguir creo que se dieron se dieron cuenta de lo difícil que es intentar meterse en un problema como este sí no pues que todo que todo sea nada más una base para para aventar nuestros comentarios así que que tenemos todo el derecho de estar equivocados según ustedes este pensando cosas raras se vale pero es sembrarles esa semillita de la investigación y que establezcan su propia su propio criterio ¿no? que es lo más importante para que les ayude a saber exactamente cuáles son los juegos que más van a disfrutar ¿no? entonces bueno no más era ese disclaimer si yo estoy de acuerdo pues vamos a a dedicarle un episodio completo ¿no? de a ver si el que viene hecho ya no más les iba a decir que sí que en efecto esta fue la primera parte del almanaque de los juegos de mesa por Tupi Talk entonces esperemos que las próximas partes sean un poquito más útiles para ustedes esta definitivamente lo fue yo creo que les quedó un poquito claro de lo que intentábamos demostrarles que los juegos tienen el el almatalk perdón chiste local a veces luego lo entenderán entonces definitivamente espero que les haya servido y te aprendieron un poquito de de nuestro problema que es al intentar explicarles este mundo tan grande que es y tan bello entonces nada espero que lo disfruten igual que nosotros sí y ni siquiera creo que si intentar explicárselos o sea creo que no hay explicación creo que también desgasta además de repente el estarse ahí pues piqueteando entre todos a ver que si sí que si no etcétera sino más bien pues generar la conversación necesaria para hacer esto interesante para llevar a un siguiente nivel el conocimiento acerca de los juegos siempre de manera constructiva no destructiva y que sea una herramienta de evaluación como decía para sus gustos y preferencias nada más eso yo me lo pasé de lujo a ustedes bien súper bien la verdad es que pues siempre nutre esta plática ¿no? y a la mera hora también te acabas dando cuenta que que pues sí podrás decirle XYZ al juego lo que importa de todas formas es que te termine de gustar en la mesa y te divierta hago énfasis o sea todo este tipo de clasificaciones rankings y todo el tipo de cosas es con la única meta de que te ayuden a encontrar más cosas que disfrutas ¿no? y eso y eso es lo que lo que más valoro de este tipo de pláticas que de repente salen juegos que uno no se acordaba o que uno no no tenía ni idea que existían y el hecho de que te digan sabes que esta cosa puede gustarte ya de te empiezas a frotar las manos como mosquita que se paró en azúcar y siempre pues de la manera más respetuosa ¿no? porque se vale que cada quien tenga su opinión fíjense yo les platico así rápido nada más como anécdota ya es la segunda vez que me pasa digo como que no había hecho tanto no le había puesto tanto interés a juegos que se alejaban un poquito de lo que habitualmente nos gusta aquí en casa pero en su momento ya me pasó con este los lobos ¿no? con Werewolf que tuve chance de jugar ahí en York Stories les mando un saludo y este y ahora apenas nos pasó el sábado que jugamos Dixit nos la pasamos bien o sea son juegos muy padres que no tienen nada que ver con lo que habitualmente jugamos y que sabemos que nos gusta pero creo que ahí el error pudiera presentarse cuando si investigas de más ahorita yo no sé ni qué carajos en qué categoría entre en esos juegos pero me la pasé bien y cuando hay una invitación y algo así para probar pues lo vamos a seguir haciendo entonces no tampoco es necesario no disque ajá conocer exactamente y ser tan 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 reacios a salirse y dar probadas al entorno de lo demás por ahí nos hace falta rolear todavía este Jorge sí y la verdad es que es algo que yo tengo muchas ganas de hacer esperemos se pueda porque mis experiencias con el rol nada más han sido partiditas nunca una campaña entera entonces pues a ver quiero llorar porque mi personaje se muera o cosas así de esas sí pues que sea más emotivo más cómo se llama el meterte esa actuación es inmersivo inmersivo así es y bueno yo quería comentar también digo no sé si estaba en la agenda pero lo de la rola game cómo va eso de los boletos que amablemente nos pasó Pepe pues cuando salga este video ya digo este audio ya la rola game ya ha de haber pasado ¿no? no estás incorrecto Jorge porque en teoría este episodio salió una semana después o sea esta semana y antes de la rola game es el episodio en donde vamos a anunciar los ganadores en teoría ya ustedes sabrán quiénes son pero yo les prometí les veremos una mención aquí entonces el siguiente episodio que sería el día jueves 14 es correcto ustedes ya van a tener sus boletitos boletos de entrada para la rola game no más para hacer el disclaimer en youtube si ya pasó la rola game para cuando estén escuchando esto pero por eso deben estar pendiente de nosotros también en todas las plataformas de podcast para que tengan pues ahora sí que la actualidad de Tupi Talk pero igual ahí los recibimos en youtube por si no les gusta usar spotify u otras no es más creo que no lo saben pero son cosas diferentes o sea se van a encontrar cosas que no decimos ahí en youtube aquí y viceversa entonces ay no se has mentido fíjate a los de youtube les vamos a decir que acá en spotify este no se llama es donde hacemos los giveaways y viceversa y ya sí mira todo el mundo tranquilo no 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 si ya creemos nos pones en problemas ahí y a la mera no no pasa nada digo precisamente por eso mi inquietud de dejarles bien la comunicación para los que estén escuchando esto en spotify en plataformas de audio estamos a nada de cerrar la convocatoria para que dejen sus comentarios para poderse ganar esos boletos y en el siguiente programa aquí también en plataformas de audio les vamos a decir a los ganadores si están viendo esto en youtube pues ya ya se les fue se les fue el avión dicen por ahí ya partió ya no hubo chance este pero pues aquí vamos a estar comunicados si señal para que vayan a seguir el instagram porque de two player talk porque pues ahí vamos a estar subiendo cositas ahora que se viene la rage y ahora que se vienen muchos eventos muchos amigos espero que se ponga bueno entonces ahí los vemos y nada más para que terminar la aclaración josh tú tienes también un boleto o boletos por geek night games este ahí como está la cosa danos los detalles pues mira para cuando estén escuchando esto ya no pueden participar ya se la pelaron este por eso deben de seguir a king night games en instagram esto lo corto esto lo corto yo a ver editor yo no cortaba yo no cortaba eso yo lo ponía en la cortinilla inicial ok ok si por eso deben de seguir a king night games en instagram porque ahí se se anunció el keep up lo anuncié también en youtube este y ahí fue el 6 de diciembre entonces para cuando estén escuchando esto lástima este ya alguien más tiene el boletito en posesión y de hecho si lo están escuchando en youtube ese alguien ya debió haber hasta disfrutado de la rage si están escuchando esto en youtube felicidades a los ganadores esperamos que se la hayan pasado bien chingona en la rola game en guadalajara y este y a ver si luego nos platica en los comentarios como les fue si aún no ha pasado la rola game entonces váyanse a instagram en chinga para que puedan ganarse los ganadores es el resumen no si en efecto ok listo pues ya dicho eso pues vamos a darle cierre allá al tradicional de que no se olviden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast andamos en instagram y también en youtube haciendo pues los giveaways en todas esas plataformas ahí ustedes tienen que seguirnos en todas para que no se los pierdan y ya saben que en youtube son los sábados y andamos en diferido para que ustedes decidan donde donde deleitar sus oídos con nuestras voces nosotros nos vamos despidiendo muchísimas gracias por habernos escuchado tomen agua yo les digo adiós y cedo el micrófono para que mario y omar se despidan no dejen de jugar listo pues muchas gracias muchas gracias josh muchas gracias omar muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio siempre es grato saber que pues les alegramos un poquito el día y también les damos por ahí algunos motivos para que pues les pueda entusiasmar más el mundo de los ojos de mesa y también se vale también que digan su vez tan locos y no es cierto lo que dicen porque pues de lo que se trata es de activar y generar conversaciones entonces un abrazo cuídense mucho y aquí estaremos para el cierre de año pórtense bien jueguen un chingo Omar si pues en efecto feliz navidad feliz año nuevo a los que ya haya pasado no sé en qué temporada se puedan encontrar que lo estén escuchando pero pues es temporal este contenido espero que lo puedan disfrutar en cualquier momento que se lo pasen tan genial igual que nosotros los días jueves en todas las plataformas Spotify Amazon Music Apple Music todo lo que tenga music entonces nada síganos también en Instagram que vamos a estar más activos ahora siguiente un año y nada espero que se vayan pasando igual que nosotros pasen un excelente día tarde noche un abrazo bye 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 bye